Pues qué quieres que te diga, Alberto, la respuesta de la Yahweh me ha parecido muy buena. Sí, es que empatiza con lo feo la mujer y ya está, no se le puede reprochar nada. Pues las cosas como son, Alberto, si cuando hace algo mal la criticamos, hoy la felicitamos. Así que, María Eugenia, champán. No, 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 no.